Qué gusto saludarles. 12 temas a interrogar al designado presidencial, ingeniero Salvador Narrala. Uno es la propuesta que se introdujo anoche al Congreso Nacional para eliminar la figura de designado presidencial que propone el diputado del Libre, el señor Ramón Barrios. ¿Es viable esta propuesta, ingeniero? Fantástico, muy necesaria. En Honduras, como los demás países civilizados, tiene que tener únicamente un vicepresidente. En Honduras pusieron tres porque hay arreglos entre los partidos y eso es un error. Así que totalmente de acuerdo, como también de acuerdo con la moción que presenté con el Partido Anticorrupción en 2014 para bajar de 128 a 64 el número de diputados propietarios porque no se ocupa más. Además, si tú le preguntas hoy a un diputado sobre la partida confidencial donde hay 17 mil millones de lempiras, de los cuales 6 mil millones son para los maestros y 6 mil millones fueron puestos ahí con la excusa de salud y en los dos sectores hay problema, pues probablemente los diputados no tienen ni la menor idea que existen esos recursos. ¿Qué pasaría con esa 4.49? ¿4.49 la confidencial? Sí, esa es la partida confidencial. ¿No es 4.09? Bueno, esa partida... ¿Dónde sabes ese billete? ¿Dónde está? Bueno, nunca fue más de 2 mil millones, pero ese billete ¿dónde lo tienen? Porque si hay 6 mil millones, preguntémosle a los 256 diputados, hay 6 mil millones que se pusieron ahí para maestros, 6 mil millones para salud. Y los problemas los dan en este momento, que hay un montón de escuelas que no tienen profesores y recién ayer aparecen diciendo que van a arreglar las escuelas, pero no dicen que esos 2 mil millones que aprobó Mel Zelaya a través de Xiomara son de esos 6 mil millones. Entonces, ¿para qué tanto diputados si no entienden ni las cosas? Por ejemplo, acaban de nombrar una comisión de dictamen para la ley de injusticia tributaria. ¿Cuántos? ¿Qué profesiones tienen esas personas? Hay una persona del PAC, que representa a 3 mil personas, una persona de la democracia cristiana, que representa otras 3 mil, y solamente una del Partido Salvador de Honduras, que no es especialista en la materia, que es doctora, que es una excelente dermatóloga. O sea, lo mismo que criticábamos con Luis Redondo, que hacía Mauricio Oliva en el Congreso anterior. Nombran personas que no tienen conocimiento en esa materia, en esas comisiones especiales. Exactamente, ahí tendría que estar Hugo Noe Pino, por ejemplo. Es el que la preside. ¿Ah, la preside? Sí, él la preside. Bueno, perfecto. Entonces, los demás, de los demás partidos, el nacionalista, el del PSH, el liberal, deben ser personas entendidas en economía. Bueno, también hemos dado lectura a un Twitter que ha posteado el señor Eric Tejada, de Secretaría de Energía, y que pide su renuncia, que dice que usted debería de renunciar mejor. Yo le ayudé a Eric y tratamos de hacer una campaña de ahorro de energía. Yo creo que es un buen profesional, pero se deja influir por Mel Zelaya, o sea, Eric y todos los demás ministros hacen lo que ordena Mel Zelaya. Y ese es el gran problema que tiene Honduras, y ese es el gran problema que tiene Honduras, que no los deja actuar independientemente, sino que les ordena qué hacer. Pues, qué pena lo que dice Eric, lamento, o sea... ¿No tendría por qué renunciar o va a concluir sus cuatro años? Por supuesto, no sé si los cuatro años, pero lo que le puedo decir a mi amigo Eric, le tengo aprecio a pesar de todo, porque yo entiendo lo que significa tener a Mel pegándose todos los días en la cabeza, como pasa con Redondo, como pasa con él, como pasa con Esponda y con todo, porque Mel a todos los pasa pullando. Pues, yo no voy a renunciar porque yo fui electo por el pueblo, en cambio a él lo nombró Mel Zelaya. Entonces, obviamente, yo soy una obligación para el pueblo, y cuando yo he insinuado la posibilidad de salirme, la gente me dice, no, 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 porque usted es el único que nos representa. Claro, porque hay 1.2 millones que votaron porque yo estaba ahí, y solo 500 mil que votaron por Xiomara. Muchas gracias, ingeniero. A la orden, buenos días. El ingeniero Salvador Narralas reacciona sobre estos temas que se han vuelto a la palestra.